El pasado 24, 25 y 26 de noviembre del 2020 se llevó a cabo con gran éxito el primer congreso nacional Copambe 2020 Fuerza Paralímpica. Hoy les compartimos las ponencias Proyecto Dirección de Comunicación y Marketing y Filosofía Pañuelo Blanco a cargo del Director de Comunicación y Marketing del Comité Paralímpico Mexicano, Luis Córdoba Murillo. Finalmente, daremos paso a la clausura del primer congreso nacional Copambe 2020 a cargo de la Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, la Licenciada Liliana Suárez Carreón. Agradecemos a todos los ponentes de este congreso nacional quienes con su participación y durante estas tres enriquecedoras jornadas dejaron constancia de su conocimiento y experiencia, dando muestra de su compromiso y respaldo por continuar fortaleciendo a esta gran familia paralímpica que inspira y transforma México. Sean todos bienvenidos. Revivamos juntos este importante momento. Proyecto de Dirección de Comunicación y Marketing a cargo de Luis Córdoba y Melisa Torres. Voy a leer un poquito sobre quiénes son ellos. Seguramente la mayoría los conocerá. Son conocidos ya en el movimiento paralímpico. Melisa Torres es egresada de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM. Durante seis años formó parte del equipo de pre-producción, producción y post-producción del programa La Dichosa Palabra del Canal 22. También durante dos años formó parte del área de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral INE, donde se desempeñaba en el área de monitoreo de medios. Hace un año comenzó a colaborar en la Fundación Vivir Sin Límites por eventos como los Juegos para Panamericanos Clima 2019 para el Copame y la Fundación, así como la pasada Paralimpiada Nacional. Actualmente es asistente de la Presidencia del Copame y colabora en el área de Comunicación y Marketing, específicamente en el desarrollo de las redes sociales. Luis Córdoba es un empresario mexicano, luchador por los derechos de las personas con discapacidad desde una estrategia de acción no de choque. Promotor de una nueva cultura de la discapacidad en la que estemos incluidos todos. Conocido en el movimiento paralímpico por su personaje Lester Guantanamira, con el que ha logrado concientizarnos del verdadero valor de las personas con capacidades extraordinarias, como él aprendió a llamarlas. Fundador y director de la Fundación Unidos por la Capacidad AC, creador del proyecto Vivir Sin Límites, del cual ha sido director, productor, conductor y reportero. Desde mayo de 2011, coproduciendo con Claro Sports las transmisiones de los Juegos Mundiales Juegos Paralímpicos de invierno de verano, incluyendo los Juegos Paralímpicos Río 2016 a 17 países de América Latina. Actualmente es director de Comunicación y Marketing del Comité Paralímpico Mexicano. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradezco mucho la presentación. Hasta me emociono nada más de poder estar escuchando el cariño con que lo dices, Emanuel. Y bueno, me da mucho gusto compartir hoy con Melissa. Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes es de que dentro de los primeros, no sé si llamarle proyectos, pero sí, las primeras juntas que tuvimos, reuniones con Lili, era justamente visibilizar a los atletas, hacer que los atletas sean escuchados y tener una vocación de un trabajo en familia. Hemos coincidido ya durante muchísimos meses en un equipo de trabajo del cual me siento muy, muy orgulloso. Y a mis compañeros les mando un abrazo y les agradezco siempre que me estén dando la confianza y que me permitan de pronto ser un poquito la voz también de este Comité Paralímpico Mexicano, porque en temas de comunicación a veces uno se puede equivocar y cuando se equivoca, pues evidentemente puede equivocarse representando a todo un Comité Paralímpico Mexicano. Entonces, pasando de la estructura, de que sí somos unos profesionales en lo que hacemos, pero también somos humanos, agradezco mucho que desde que yo ya era Lester Guantanamera, muchos de ustedes me disculpaban por mis errores. He tratado de no cometer errores en materia de comunicación y pues hoy es el momento de presentarles cuál ha sido el avance y para dónde vamos en materia de comunicación y marketing. Entonces, me voy a apoyar también con Melisa, pues ella ha sido la principal encargada de poder manejar ahora sí que el trabajo de redes sociales. Obviamente por su juventud y por supuesto por su talento, ella ha logrado darle un posicionamiento muy bonito al trabajo de redes sociales. Evidentemente, haciendo un trabajo en equipo con todas las áreas, es muy probable que el desarrollo se dé, pero también estamos gente especialista en cada una de estas áreas. Entonces, gente tan joven como Melisa y con ese talento, evidentemente le hacían falta al Comité Paralímpico Mexicano y te agradezco, Meli, que seas parte de este equipo. Pero bueno, vamos a empezar. Uno de los primeros propósitos, después de que... No voy a dar un reporte de lo que se ha hecho desde que llegué. Lo que quiero mostrar son estas tres campañas que hemos estado viviendo. Así que voy a compartir con ustedes las tres campañas que se destinaron después de Lima 2019. No es que no quiera valorar Lima 2019, sino que tenemos poco tiempo para presentar. Y lo más importante es que ustedes vean ahora. Ustedes ya vieron lo que sucedió en Lima. Ustedes son testigos de lo que ahora está sucediendo en las redes sociales. Tenemos ya una página web. Tenemos evidentemente redes sociales unificadas. Tenemos una página en YouTube. Honestamente creo que hemos por lo menos logrado poner ya los cimientos para que quien pueda estar en algún momento en un área de comunicación que pueda tomar una línea de trabajo donde se pueda desarrollar siempre. Recordemos que el trabajo en equipo es lo que va a hacer la diferencia. Y hoy por eso es muy importante para mí mostrarles cómo hemos logrado hacer un trabajo en equipo, incluso con entrenadores y atletas, para poder llegar a hacer la primera campaña después de Lima 2019, donde tratamos de posicionar el nombre de la Ola Paralímpica y justamente tener este contacto con los medios de comunicación para que nos siguieran, nos apoyaran y respaldaran a través de sus medios de comunicación. Pero ahora es el momento de hacer tres campañas rumbo a Tokio. Con el tema de la pandemia tuvimos que hacer una reingeniería de nuestras campañas. Atletas con capacidades extraordinarias fue la primera que se presentó y empezó del 24 de agosto y justo empezó un día antes de que terminara este congreso, de que iría a inicio, perdón. Después estamos preparando una campaña que saldrá la próxima semana que se llama Un México con conciencia y después nos incorporaremos justamente a la campaña, llamémosle la campaña madre de este gran equipo del Comité Paralímpico Mexicano, pero más bien llamarle el equipo de la familia paralímpica. Y hoy es tiempo de concientizarlos en este trabajo que queremos hacer con ustedes. Tres campañas nos llevan a Tokio, pero realmente quien nos está llevando a Tokio es el trabajo de toda una familia. Una familia que ha trabajado unida durante muchísimo tiempo, obviamente con diversidad de ideas, de opiniones, evidentemente de necesidades, por lo mismo que es su disciplina, pero los hemos tratado de conjugar en estas tres campañas. Así que me voy a permitir mostrarles cómo hicimos la primera campaña y dónde los estamos exhortando a formar parte de la segunda campaña y finalmente la campaña que nos llevará del 24 de febrero al 31 de diciembre del 2021 a manejar una una posición no solamente de familia, sino también con un concepto, una filosofía diferente, que esa es la invitación a la que queremos hacer hoy a la familia paralímpica y sordolímpica. Aunque aunque se tomó como base el movimiento paralímpico para poder diseñar estas campañas, hoy sí quisiera pedirle a la familia sordolímpica que se sienta bien identificada porque juntos estamos luchando por México. Así que bueno, me permito mostrarles. Este fue el primer video con el que empezó la campaña Atletas con Capacidades Extraordinarias. En México, la ola paralímpica tiene su mente, corazón y profesional entrega en Tokio 2020. Todos buscan un lugar para representar a México con coraje, determinación, inspiración e igualdad. Atletas con capacidades extraordinarias. Junto con esta campaña había mensajes en redes sociales, por supuesto en la página web, que ustedes pueden constatar en cualquier momento, de todos nuestros atletas. No utilizamos solamente atletas calificados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, sino tratamos de representar justamente un trabajo en equipo. Es decir, el trabajo de quienes todavía luchan con posibilidades, pero también aquellos que todavía no tienen la posibilidad de llegar a unos Juegos Paralímpicos. Así que nuestra base, efectivamente, fueron aquellos que tienen posibilidades matemáticas para llegar, pero no necesariamente excluyente. Incluimos a todos los que fue posible y fueron más de 50 atletas que estuvieron con imágenes de este estilo, tratando de manejar los valores del movimiento paralímpico internacional. Coraje, determinación, inspiración e igualdad. Estos fueron los banners que estuvimos publicando y con este último video, porque fueron varios videos, un video por semana y cuatro banners por semana durante tres meses mostrando el talento de nuestros atletas con capacidades extraordinarias. Y con este video fue que cerramos esta campaña. En México, la Ola Paralímpica tiene su mente, corazón y profesional entrega en Tokio 2020. Todos buscan un lugar para representar a México con coraje, determinación, inspiración e igualdad. Atletas con capacidades extraordinarias. Bueno, y esta fue la imagen con la que cerramos literalmente la campaña. Fue la última imagen que se publicó la semana pasada, perdón, esta semana, el lunes, antes de dar inicio a este congreso. Y afortunadamente tuvimos una respuesta muy bonita. La verdad es que ahora que platicábamos con Facebook y ahorita cosas que les va a platicar Melisa, la verdad es que tuvimos un crecimiento muy bonito, pero no tanto en números, que sí es muy importante en nivel de redes sociales, sino en comentarios, en empatía, en entender exactamente qué es el movimiento paralímpico. Pero bueno, es una tarea que apenas, apenas está comenzando. Tomamos de base, como verán ahí, las fotos. Tenemos una gran fortuna de haber estado en casi nueve años ya detrás del deporte paralímpico. Y hoy digo, tengo que agradecer a Isa, que es nuestra fotógrafa, que desde hace ya aproximadamente cuatro años trabaja para vivir sin límites de manera voluntaria. Y ella nos regaló al Comité Paralímpico Mexicano, al mismo tiempo que lo hace para vivir sin límites, nos regaló todas estas fotos que son producto de un trabajo también en equipo. Entonces agradezco mucho a Víctor Flores, también de vivir sin límites y por supuesto a Isa, esta participación. Quiero aclarar también que estas participaciones se han hecho de una manera muy particular. Estamos buscando la posibilidad de tener nuestros propios fotógrafos, nuestros propios camarógrafos y estamos logrando alianzas porque no es posible. Ustedes saben perfectamente que en el caso de Vivir sin Límites fue un proyecto que creció con dinero de familia y bueno, hoy no es la circunstancia ideal para que Vivir sin Límites pueda seguir aportando como lo hacía antes. Pero afortunadamente vamos a seguir encontrando las formas para que podamos llevar lo mejor de los atletas. Aquí, como verán, y a mí me llena de mucho orgullo, esta estampa donde están prácticamente todos los atletas que asistieron a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Y arriba, de manera ya un poquito más grande, son estas fotos que recopilamos prácticamente todas en Lima 2019. Entonces, excepto la de Juan Diego que fue cortesía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y es por eso que el Comité Paralímpico Mexicano, la familia paralímpica mexicana entera, queremos que nos sumemos. Entonces, esta es una invitación para que se sumen a esta campaña que tendrá algunos matices muy interesantes. Les muestro parte de la imagen y les muestro un poquito cuál es la intención. Mostrar los valores, un poquito cultura de la discapacidad que no existe de una manera como la merecemos. Y cuando le digo lo merecemos, no solamente porque forme yo parte de la familia paralímpica. Me refiero, como seres humanos, como nación, merecemos un mundo más justo. Y la verdad es que en pleno 2020 todavía existen muchas barreras. Entonces, ¿qué vamos a pretender? Manejar valores de la Organización Mundial de la Salud, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Valores en que permitamos trazar. ¿Por qué blanco y negro? Porque estamos tratando de ver un poquito, tratar de asemejar un poquito este símbolo de la luz y la oscuridad. Y cómo estos rayitos de luz que son representados por los perfiles de nuestros atletas nos permiten mostrar esta esperanza de poder tener este cambio de conciencia. Mandaremos mensajes hasta el mes de febrero con valores en materia de cultura de la discapacidad. Y por supuesto, los adecuaremos. Bueno, ya vimos primero a Chuy, ya vimos también a Luis Armando Andrade Guillén. Aquí vemos a María de Los Ángeles Ortiz, a Angie. Y por supuesto, es tratar de generar así como este Floralia Estrada. Bueno, no sé si la identificaron de un principio a cada uno de ellos. Pero bueno, les voy dando un poquito la idea de cómo queremos proyectar esta nueva campaña que durará aproximadamente tres meses y que entrará en vigor la próxima semana. Ahí vemos las fotos de algunos de ustedes. Queremos que se sumen a esta campaña en sus redes sociales para que compartan cada vez que utilizamos el rostro o la imagen de alguno de ustedes estos valores que tienen que llegar. Y vamos a adaptarlos también, por supuesto, a valores que tienen que ver con el COVID. Estamos diseñando la campaña. Estamos acercándonos a la Secretaría de Salud para dar los mensajes claros y contundentes. Esto previamente son las formas en que estaremos diseñando los diferentes banners para las siguientes dinámicas. Un México con conciencia. Conoce y fomenta el uso de la terminología y símbolos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Símbolo de la Accesibilidad Universal. Símbolo de la Accesibilidad Universal. Un México con conciencia. La campaña Yo Lucho por México es una campaña que está diseñada justamente para ustedes, para el corazón de un mexicano que sabe triunfar y que, por supuesto, vence no solamente cualquier adversidad, sino simplemente vence sus propios miedos para convertirse en el gran atleta que ustedes son. Ahora, aclarando que somos, bueno, que ustedes son para atletas o atletas paralímpicos, la verdad es que está diseñada para todos y no solamente está diseñada para ustedes, está diseñada para mí, para mi familia, para toda la sociedad, porque queremos que con este tema del COVID sí es muy importante que todo mundo se haga ciertas preguntas. Así que Yo Lucho por México tendrá unos valores muy bonitos, tendrá mucho el trabajo, ya lo vieron ustedes acá, por supuesto que queremos jugar con estos temas. Aquí ya estamos utilizando el papel picado y vamos a utilizar la máscara, por supuesto, con la intención de que tengamos, estamos trabajando sobre una estrategia que nos permita llevar nuestra cultura a Tokio 2020. Estamos trabajando con la Embajada de Japón, como ya vieron ustedes al inicio de este congreso, y por supuesto con el gobierno de la prefectura de Hiroshima, donde pretendemos hacer grandes cosas y estamos evaluando los cambios en el proyecto que se tenía, obviamente por temas de pandemia. Entonces vamos a trabajar con temas muy, muy mexicanos y como ustedes saben, pues prácticamente la lucha libre es muy querida y es un símbolo muy grande en el Japón. Pretendemos familiarizarnos justamente con la familia de Japón para que nosotros nos convirtamos en Tokio 2020, en esa segunda familia que ellos van a ir a aplaudir. Quizá será muy difícil querer que nos aplaudan como número uno, pero sí podemos ir a ser su segunda nación. Esto se va a dividir en ocho bases donde les quisiera pedir todo su apoyo. ¿Tú por qué luchas? Es una campaña, es parte de la campaña, que ustedes van a ver mensajes de este estilo para generar un poco de conciencia en la gente. Solamente algunas semanas haciendo una campaña de inducción para que la gente se vaya metiendo en la frase con diferentes colores. Como podrán ver, estamos utilizando los colores de la Agenda 2030, que es muy importante de los 17 objetivos para el desarrollo sustentable que marca la Organización de las Naciones Unidas. Y estos colores son replicados para poder empezar a generar este cambio de conciencia. Incluye muchas cosas, ¿no? Obviamente redes sociales, incluye un trabajo directo con las instituciones, con los patrocinadores, y trataremos de luchar juntos para llegar a Tokio. Estoy con México, es esta parte donde ya vamos a presentar ahora sí la campaña. Aquí vemos tanto a Chavita Hernández como a Lenia Rubalcaba en una imagen que pueden adornar cualquiera de ustedes en esta campaña. Vamos a jugar mucho con las imágenes que tenemos y por supuesto con las que podamos lograr de aquí a que dé inicio esta campaña. Vamos a iniciar con una rueda de prensa y vamos a trabajar por empezar a dejar estos valores de nuestros atletas. Ustedes verán una imagen ya distinta a la que estamos viendo en esta campaña de Un México con Conciencia para ir pasando a frases motivantes, frases que verdaderamente inspiren, que sean palabra, por ejemplo, como la de Chavita Hernández que dice para atrás ni para agarrar impulso, que siempre lo va a decir en sus entrevistas y que seguramente esa frase no solamente le transformó la vida a Chava, sino nos ha transformado la vida a muchos. Se van a hacer varios carteles y por supuesto se va a hacer un trabajo en redes sociales para que se pueda ver en Facebook, en Instagram, en todas las aplicaciones se está adaptando justamente la campaña Yo Lucho por México. Es una campaña que hoy no estamos lanzando. Esto les quiero compartir que esto es para ustedes porque esta sala es para nosotros. Tendrá que esperar su momento para que no pierda la fuerza. Les suplico que en ese sentido tengamos esta discreción para trabajar juntos porque hoy trabajamos como una familia y es justamente lo que vamos a hablar también al final. Entonces aquí tenemos prácticamente toda la imagen que desarrolló una diseñadora que ya tenemos en el equipo del Comité Paralímpico Mexicano para poder buscar cada una de las alternativas. ¿Sabías que México ha asistido a tan solo 12 Juegos Paralímpicos y ha obtenido la orgullosa cifra de 97 medallas de oro, 90 de plata y 102 de bronce para un total de 289 medallas? ¡Impresionante! 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 Que este proportion de las medidas sanitarias para que nos tomemos la foto antes de ir a Tokio. Todos los que estén en el Centro Paralímpico Mexicano que tengan la oportunidad de identificarse con esta imagen que vamos a llevar a Tokio, esta familia paralímpica. Obviamente vamos a hacer uso de nuestra mascota oficial, Jaguari, que estará también en algunos banners, en algunas partes de los recintos deportivos. Y por supuesto, invitarlos a que se sigan poniendo la máscara con México. Eso incluye también hacer una alianza con Vivir Sin Límites para que nos puedan desarrollar un programa semanal que nos lleve hasta Tokio 2020. Un programa de transmisión por internet, por supuesto, hablando y llevando a las mejores figuras, no solamente deportistas, sino entrenadores, equipo multidisciplinario, por supuesto autoridades que nos permitan hacer este uso de todas las relaciones que se han logrado. Como ustedes vieron, Lili logró juntar en la inauguración de este congreso a personalidades muy importantes. Yo me siento muy honrado de haber tenido personalidades como el gobernador de Hiroshima, por supuesto, del gobernador, perdón, del embajador de Japón en México, de Andrew Parson, perdón, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila, presidente, perdón, del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson, y Julio César Ávila, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, y tantas personalidades que nos acompañaron. Esto es base de las relaciones que ha forjado el Comité Paralímpico Mexicano y le agradezco a Lili que nos permita estar siguiendo en estas relaciones para incluirlos también en invitaciones a estos programas que puedan sobriamente propiciar un desarrollo más padre de la familia paralímpica. Mi Corazón con México básicamente va a ser una reunión que se tenía planificada ya en una especie de convención, probablemente tengamos este todavía, ya se habían hecho las revisiones del programa, pero si no es así, haremos un evento pro Tokio que se desarrollará, por supuesto, previo a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Si no se puede hacer por las cuestiones sanitarias de manera presencial, lo haremos de manera virtual como lo estamos haciendo ahora. Somos la Ola es justamente este reconocimiento a los atletas haciendo un recorrido por la ciudad con el apoyo de los institutos del deporte y, por supuesto, en este caso, hacer una foto oficial. Esperemos que para esas fechas ya esté el ángel de la independencia libre. Y vamos con Tokio. Vamos con Tokio. Es parte de esta campaña que nos va a permitir ir con un equipo de comunicación, como ustedes lo saben, con el respaldo. Vamos a ver cómo están las cosas económicamente hablando para ver si podemos hacerlo ya como parte del equipo del Comité Paralímpico Mexicano o si podemos hacerlo en alguna otra circunstancia con otro tipo de respaldo. Se pretende tener una cobertura desde Hiroshima y finalmente regresar con una campaña de Gracias México, que obviamente lo que pretendemos es agradecer a todos los que formaron parte de esto y a través también de una gala, una gala de México que le llamamos, perdón, me salté, donde podamos condecorar con una condecoración de la cual voy a hablar ahorita al final a todos los involucrados en el desarrollo rumbo a Tokio 2020 y con este desarrollo que tendremos evidentemente en los Juegos para Panamericanos Juveniles en Colombia 2021 también. Y por supuesto, aunque no va a dar tiempo por las fechas, no vamos a poder festejar justo en ese evento a nuestros campeones ordoolímpicos que estarán festejando, estarán celebrando o estarán desarrollando sus Juegos Ordoolímpicos en Brasil 2021 en el mes de diciembre. Entonces, todos estos festejos los tendremos contemplados y pues bueno, le doy la palabra a Melisa para que les hable un poquito de cómo ha funcionado el tema de las redes sociales. Gracias Melisa. Hola Luis, gracias a ti, gracias a Emma por la presentación, por tus palabras, porque siempre he dicho que eres parte importante de mi crecimiento laboral junto con la confianza de la licenciada Liliana. Y bueno, pues muchos ya me conocen porque he estado por aquí, soy periodista y bueno, por eso mi acercamiento al área de comunicación social. Mi principal objetivo cuando terminé pues esta carrera, yo tenía en mente comunicar el deporte adaptado como se merecía, sin demeritar los créditos de mis colegas, de todas las televisoras, de los medios de comunicación. Pues yo sabía que faltaba ese algo, yo siento que faltaba ese algo, de darle pues el impulso al deporte paralímpico en los medios, ¿no? Y bueno, pues yo sé que ahora el papel de las redes sociales es muy importante, sé que a lo mejor es un medio económico en el que podemos llegar muy fácilmente y en el que en este momento nos podemos agarrar para hacer crecer esta familia paralímpica. Y bueno, hace un año comenzó como Cuentín les comentó hace dos días, comenzó esta relación con la empresa Facebook e Instagram. Tenemos muchísimos planes, afortunadamente hemos contado con Cuentín, con Carla en total apoyo, ¿no? Todas las ideas que tenemos, ellos las apoyan, al igual que abiertamente pues les digo que cuentan con nosotros para todos los proyectos que requiera la empresa. Y bueno, él hace tres meses nos hacía un pequeño análisis de cómo iba el funcionamiento de las redes sociales actuales en el Comité Paralímpico, cómo habíamos avanzado, cuáles eran esas cosas que habíamos crecido, algunas cosas que nos tenían o que nos hacen falta todavía por crecer, pero que bueno, sabemos que esto es un trabajo un poquito lento, pero gracias al apoyo de todos ustedes hemos tenido una muy buena aceptación. Nos comentaban un poco de la mezcla de contenidos y las interacciones en la industria deportiva hasta julio del 2020. Nos comentaban el tipo de publicación que tenía mayor interés en el área deportiva, como lo podemos ver en la gráfica, el tipo de publicación era pues la foto, ¿no? Las fotos eran más importantes, después vienen los enlaces seguido de los videos y al final los lives. En el tema de las interacciones pues obvio la gente reacciona mucho más a las fotos seguido de los videos y bueno, los enlaces que son los links que podemos poner de nuestras páginas web a nuestras redes sociales. Hasta la siguiente Luis, muchas gracias. También nos comentaba la importancia de los lives que tienen en Facebook en este caso, los videos de tres minutos que hemos realizado en medio de esta pandemia, pues han tenido un muy buen desempeño, nuevamente les agradezco por seguirnos, por compartirlo, porque son mensajes que al final pues queremos hacerle llegar a toda la familia paralímpica. En el tema de la referencia de mercado nos hacían un análisis entre nuestra propia competencia, que son los comités paralímpicos, nos encontramos en una tercera posición, yo creo que hemos crecido muy rápido, nuestra pues mayor competencia es Brasil, Colombia, comités paralímpicos, porque ya tienen muchos años en esto de las redes sociales, pero yo creo que vamos muy bien, yo sí les pido que nos continúen apoyando, que sigan compartiendo, agradezco a todos esos atletas que pues nos etiquetan, que suben historias, de verdad les agradezco muchísimo. Luis, ¿me ayudas con la siguiente? Esta referencia de mercado especial es en temas de producción y consumo de video, estamos en la tercera posición, al igual que las interacciones de publicaciones, no, estamos, interacciones me refiero a las veces compartidas, a los me gusta, a los me divierte, no, todas esas se les llaman interacciones en las redes sociales. Luis, ¿me apoyarías con la siguiente? Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora les voy a hablar del tema que le preguntaban muchísimo a Quentin, y que pues con anterioridad yo ya lo había mencionado en alguna reunión con los atletas, pero a lo mejor y no había llegado el mensaje a todos ustedes, y bueno es momento, es un muy buen momento yo creo que para volver a mencionarlo, ¿qué de sus cuentas verificadas? ¿Qué es una cuenta verificada? Las cuentas verificadas son estas insignias que corresponden a las figuras públicas, famosas, a estas marcas globales presentes en Instagram y en Facebook. Ahorita me hago referencia a estas dos plataformas porque es donde tenemos el convenio. Estamos tratando de buscar, llegar a Twitter también, algunas otras plataformas, pero por ahora tenemos este convenio que es con Instagram y con Facebook. Y bueno, estas insignias verificadas se hacen porque es muy probablemente que, muy probable, perdón, que alguien se haga pasar por ustedes, ¿no? En este caso por los atletas, alguien puede hacerse llamar una lenia arroba al cava, y pues para que eso no pase, les ponen una palomita azul al lado de su nombre, que significa que son figuras públicas, que es la cuenta oficial de este personaje. ¿Me ayudas con la siguiente, Luis, por favor? Que necesitamos para verificar las cuentas. Yo les había mandado un formulario, se los voy a volver a hacer llegar a través del chat. Mi correo al final de la presentación está, si no llegan a copiar este formulario, se los envío. Y bueno, también otro requisito para esta verificación de las cuentas es acudir a todas las capacitaciones por Facebook. Una de las alianzas que hicimos con Facebook, pues es que nos van a estar capacitando tanto al área de comunicación, al área, a las federaciones, a entrenadores, atletas. Todas esas capacitaciones las vamos a ir programando poco a poco. Por ahora, pues en el tema, en este tema rumbo a Tokio, va a ser específicamente por ahora a atletas. Y bueno, otro punto muy importante, perdón, es la autorización de ustedes. Requerimos esa autorización de que este es un proceso totalmente libre, de que ustedes aceptan esta verificación. Si ustedes no la desean, no se llena el formulario y listo, no pasa nada. Y continúan con su cuenta privada. Y bueno, un punto muy, muy importante es que requerimos figuras públicas comprometidas con transmitir mensajes socialmente positivos. ¿A qué me refiero con esto? No se va a aceptar, pues, que suban historias o publicaciones consumiendo algunas sustancias o en alguna borrachera, porque al final, pues, son atletas, que los siguen muchos niños, que lo que queremos es lograr transformar nuestro México, ¿no? Y si queremos esa transformación, pues, necesitamos enviarles mensajes positivos a todas las personas que nos siguen. En dado caso de que llegara a ocurrir algún incidente de este tipo, nosotros no vamos a cerrar cuentas ni nada, simplemente se les va a quitar la verificación y listo. No va a pasar nada más. Bueno, por parte de mi área, del área de redes sociales y de las verificaciones. Le das a la siguiente, Luis, muchas gracias. Les explico el formulario porque ya lo había enviado y porque me lo pusieron muchos mal. Quiero especificar en el nombre de Facebook. Les estoy pidiendo, después del teléfono celular, viene el nombre de Facebook. Es como aparecen en Facebook, al lado de su foto de perfil, viene su nombre en Facebook, ya sea de su fanpage, de su perfil, en Instagram. Ahí viene su nombre. Se los pido, por favor, que me lo pongan tal cual es. Después viene el enlace de su perfil. Esto es en Facebook, como en Instagram o en la cuenta que ustedes deseen verificar. Viene en la parte derecha de su perfil, vienen tres puntitos o viene una flechita. Ahí le van a dar clic, me van a copiar el link de su perfil y lo van a pegar aquí en el enlace. Tanto el de Facebook como el de Instagram. Me ponen los dos. Después me ponen, aquí viene la pregunta de que si ustedes aceptan este proceso de la verificación y que aceptan que Facebook utilice como sus datos y así, y listo. Entonces, con este formulario, ustedes pues se harían acreedores a esta verificación. Otra cosa muy importante y que mencionó Quentin y que yo la confirmé, estas verificaciones no son 100%... ¿Se me fue la palabra? Que se lo va a... ¿Perdón? Garantizadas. Garantizadas, sí, claro. Garantizadas. O sea, no les estamos garantizando que les vamos a verificar la cuenta a todos. También es importante mencionar que esto solo aplica para atletas selección nacional. ¿A qué me refiero con selección nacional? Juegos paralímpicos que hayan participado, que ahorita ya tengan su pase a Tokio 2020. No se va a permitir. Miren, como Quentin lo mencionó, hay métricas. Hay métricas en Facebook. Y, pues, bueno, la actividad de sus redes sociales es importante. Y otra cosa es muy importante, pues, que tengan este perfil como de figura pública, ¿no? Entonces, pues, sí, este es un parámetro importante de que, pues, tienen que ser selección nacional. Y, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Cualquier duda incluso con sus redes sociales que algo no les quede, que no le encuentren algo a sus historias, publicaciones, acérquense con toda confianza. Estoy para ayudarlos. Y, bueno, también, pues, los invito a... La siguiente ya, Luis. Los invito a continuar siguiendo el rumbo de la Ola Paralímpica, rumbo a esa justa deportiva tan importante. De verdad, yo les agradezco mucho por seguirnos, por compartir, por etiquetarnos. Y, bueno, sigamos haciendo crecer esta gran familia paralímpica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meli. Y, mira, yo creo que aquí lo único que nos faltó, quizá... Ahí están tus datos, ¿no? Que preguntabas. Quiero confirmar, el puesto de Meli, ya lo dijo Emanuel, al cual también le agradezco mucho el gran trabajo que hemos podido hacer en equipo, es una diversidad de nuestras áreas. Por ejemplo, ella, como ya lo dijo, es la asistente de dirección, la asistente personal de Lili, para que la dirección pueda funcionar por tantos mensajes y tanta información que llega. Sin embargo, se ha metido en un equipo muy padre también con el área de comunicación. O sea, sí le explotamos mucho a Meli. Pero también tuvimos el apoyo de logros que ha tenido Emanuel en su área, en todo lo que ha hecho con estos convenios con las universidades, como ya lo hemos estado viendo en los videos. Y, pues, bueno, los famosos servicios sociales o las prácticas profesionales, incluso voluntariado. Entonces, quiero decirles que desde hace algunos días ya también nos acompaña Alexia Costa, como una voluntaria de esta área, y también nos acompaña Poli, la conocemos como Poli, pero es Ana Paulet, quienes estuvieron haciendo, mientras nosotros estábamos ocupados, estuvieron haciendo de manera voluntaria el trabajo de redes sociales que prediseñó Melisa antes de ingresar a este congreso. Entonces, agradecerles también a ellas y hacer ese énfasis, ¿verdad, mi Meli? Sí, 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 muchísimas gracias. Y, no, claro, lo que nosotros queremos es, obvio, destacar los logros de nuestros atletas, pero sabemos todo el trabajo que hay detrás de federaciones, de equipo multidisciplinario, y, pues, queremos que eso se busca en grande a nivel América, a nivel mundial, que México, pues, sea una potencia en todos los sentidos. Y, sí, agradezco también a Poli y a Ale que nos estuvieron apoyando muchísimo durante este congreso diario. Se los decía, niñas, muchas gracias, porque sin ustedes este congreso no se hubiera transmitido de la manera que se transmitió. Muchas gracias, niñas. Vamos a pasar al siguiente. ¿Me sigo, no? ¿Me sigo directamente, les parece, a una ponencia que le hemos llamado Filosofía Pañuelo Blanco? ¿Sí? ¿Les parece? Adelante, Luis, sí. Venga. Pues, una de las cosas que tuvimos que buscar cuando, pues, desde que estábamos fuera del Comité Paralímpico Mexicano, es tratar de encontrar una filosofía que nos uniera o nos unificara verdaderamente como familia. En estos meses trabajando en el Comité Paralímpico Mexicano, me di cuenta que nos hacía falta, y lo dijeron muchos los ponentes durante este congreso. Yo lo escuché recientemente del licenciado Jorge del Parais Grima, y por supuesto, yo sí les diría, lo dijo muy bien el doctor Joffrey, creo que la gran solución para poder crear un mundo mejor, hablando del mundo paralímpico, es empezar a generar una filosofía. Y nos dimos a la tarea de generar la filosofía pañuelo blanco. Tratar de jugar con el fair play, el famoso juego limpio, y crear una filosofía tanto de competencia como de la vida. ¿Sí? Generar un distintivo, una insignia, y generar procesos de transparencia y procesos administrativos. Esta administración de las federaciones y del Comité Paralímpico Mexicano, hemos tenido una estrecha comunicación, sin embargo, es que es bien difícil generar acuerdos con la velocidad que se maneja la información de esta gran familia. Ustedes no tienen idea de la movilidad de todos los que trabajan en pro del deporte paralímpico y sordolímpico en México. Es muchísima la dinámica que a veces no nos permite ni siquiera una comunicación interna. Entonces, lo que estamos creando es estos vínculos de comunicación y poder crear una vida en familia. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, diseñamos la filosofía pañuelo blanco. Pañuelo blanco es una filosofía de familia. Es una filosofía que tenemos entendida en el Comité Paralímpico Mexicano, donde todos somos parte de una misma familia, donde lo que le pasa a uno le duele al otro, donde las emociones y los logros de uno nos transforman a todos, y no solamente a nosotros como familia, sino que esta familia puede impregnar ese vínculo de desarrollo, ese vínculo de crecimiento hacia el resto de las personas. Así que, lo que les puedo decir, que Pañuelo Blanco va a ser este juego limpio en todos los sectores. Lo que pretendemos es que justamente nos unamos todos a trabajar en el juego limpio. Hoy dimos un paso agigantado. Hoy queríamos hacer justamente el Consejo de Atletas. Estábamos muy emocionados con eso, pero no tenemos que perder la motivación, porque lo más importante, como lo platicaba después con Daniela Luchina, después de que nos salimos ya de esa reunión, fue dejarlos que estuvieran haciendo esta catarsis, porque hay muchas visiones totalmente distintas, a veces de verdad muy opuestas, pero justamente ese es el éxito de trabajar con la diversidad. Algún día generaremos este consejo de atletas que tanto han solicitado nuestros atletas y que el movimiento paralímpico tanto necesita. Entonces, esta filosofía de Pañuelo Blanco significa mucho. Y no se los voy a decir nada más, voy a mostrarles algunas imágenes de cómo se va a poder vender el Pañuelo Blanco, pero se los voy a platicar de una manera ya más directa al rostro, porque hemos creado un pañuelo que va a tener esta insignia, una insignia como una medalla, esa medalla de oro, que va a ser parte de un pañuelo que va a estar circulando en todos los eventos. Nosotros pretendemos hacer alianzas para poder tener un patrocinador de Pañuelo Blanco. Pañuelo Blanco no es nada nuevo, no estamos inventando el hilo negro. Pañuelo Blanco no es más que una filosofía de familia, como lo dije al principio. Es la intención de luchar por todos los símbolos del movimiento paralímpico. Por eso, este pañuelito blanco que se ve en el centro de esta medalla tiene la figura de la paz, que es uno de los símbolos más importantes del planeta, pero también uno de los símbolos más importantes del desarrollo de unos Juegos Paralímpicos y Olímpicos también, por supuesto, por supuesto, sordolímpicos. Entonces, la paz es la que estamos buscando. Y la iniciativa nace de muchas iniciativas que tienen que ver con la filosofía que utiliza, por ejemplo, el Real Madrid en el fútbol, que es la tarjeta blanca. La tarjeta blanca es la tercera tarjeta que cargan los árbitros en las fuerzas básicas del fútbol en el Real Madrid. Y, por supuesto, que ha sido replicado en todo el mundo por muchos deportes, por muchas instituciones. Y en lugar de sacar una tarjeta roja cuando hace una falta, una tarjeta amarilla cuando tiene que estar a alguien, el árbitro saca una tarjeta blanca para premiar el fair play, el juego limpio. Una acción de un futbolista, en este caso, que sea digna de sacarle una tarjeta blanca, que muestre el juego limpio y que pueda ser ejemplar para todos, se festeja incluso después del juego se organiza una convivencia y se le da un estímulo a aquellos que hicieron de sus compañeros acciones que fueron dignas del fair play, del juego limpio. Nosotros pretenderemos hacer exactamente lo mismo con este pañuelo. Ojalá un día lleguemos a la Paralimpia Nacional y que tengamos un patrocinador que nos permita regalar pañuelos a la entrada y que cada vez que un réfer y un árbitro vea una acción de juego limpio, lo levante, lo abanique y que demuestre justamente el cariño que nosotros tenemos hacia la persona que está jugando limpio. Y bueno, esta filosofía tiene que ser en todos los sentidos. Vamos a hacer condecoraciones que van a ser parte de la premiación de esta gala que estamos diseñando para el regreso de los Juegos Paralímpicos 2020 en el 2021. Por supuesto, de los Juegos Parapanamericanos Lima, Lima 2021. Y estas actividades que van a suceder, vamos a tratar de hacer una condecoración porque tenemos también a nuestros atletas ya retirados, a nuestras glorias deportivas y vamos a buscar que el festejo de los 50 años también pueda dignificar y pueda tener estos símbolos o estas insignias de excelencia. Y finalmente tendríamos que, bueno, esta es la parte frontal de la medalla y la parte trasera llevará el símbolo, el emblema, el logotipo del Comité Paralímpico Mexicano. Y estamos proponiendo que las federaciones y todas las instituciones, no solamente las paralímpicas, sino también las federaciones olímpicas, que estén trabajando bajo un proceso de excelencia, de excelencia paralímpica, reciban la insignia pañuelo blanco que será otorgada por el presidente en turno justamente del Comité Paralímpico Mexicano. Entonces, la idea es poder tener una insignia de este tipo en cada una de las oficinas de nuestras federaciones, de nuestro Comité Paralímpico Mexicano. Quiero decirles que les anunciaremos cuándo entrará en vigor porque tendremos que hacer un proceso, nos tenemos que sentar a ver cuáles son las mejores prácticas, cómo seguir profesionalizando tanto federaciones como el Comité Paralímpico Mexicano para que ustedes puedan llegar con toda confianza a tener todos estos vínculos que garantizan un trabajo verdaderamente en familia. Entonces, ojalá que pronto veamos muchas insignias pañuelo blanco y muy pronto veamos a muchos de ustedes en el campo, en las piscinas, en el tatami, en todas las pistas, en todos lados, desarrollando como lo han hecho muchos de ustedes y por supuesto luchando con mucha dignidad por mejorar no solamente su nivel competitivo sino también su nivel de calidad humana porque hoy creo que somos más conscientes que nunca que todos transformamos México. Así que les agradezco muchísimo su atención y les quiero nada más reflexionar y decirles que estoy muy convencido de que trabajando en equipo podemos lograr muchísimas cosas. la propuesta de pañuelo blanco implica tener un gran compromiso, firmar un acuerdo moral entre nosotros, de no descalificarnos sino de trabajar en equipo, de poder sanar todas las espesas que se tienen por cuestiones del pasado o por visiones distintas. Es el momento de trabajar unidos y generar verdaderamente un movimiento en familia. yo sí les puedo decir yo puedo tener diferencias con mis compañeros dentro del Comité Paralímpico mexicano o con mis compañeros de las federaciones pero en ese sentido tener diferencias no significa que yo pienso que estén haciendo las cosas mal y viceversa. Ellos tienen diferencias conmigo y no creo que piensen que yo esté haciendo las cosas mal. Creo que todos tenemos que aprender a entender que estamos trabajando en equipo que tenemos diversas habilidades y que las tenemos que poner a favor de los atletas los atletas paralímpicos y sordolímpicos. Así que les agradezco mucho que se hayan sumado a este Congreso Nacional y por supuesto pedirles de favor que hagamos un pacto de solidaridad un pacto donde el fair play se vea desde el primer momento. Ojalá que este Consejo de Atletas que se está conformando y las decisiones que se están tomando también por el festejo de los 50 años por la creación del museo todavía no le ponemos nombre no nos terminamos de poner de acuerdo en las mesas de trabajo de pioneros pero ya se crearon comisiones ya se creó un equipo de trabajo así que los próximos meses que tendremos será una gran unidad con los atletas y con nuestros atletas pioneros que la verdad es que a los pioneros los teníamos un poquito abandonados es hora de regresar a la realidad y hacerles ver a nuestros atletas vigentes los que están hoy en activo quienes fueron los que nos sembraron estas grandes semillas que han florecido para que hoy ustedes tengan todo lo que tienen y bueno y que nosotros tengamos una estructura como la que ya tenemos y pues quiero agradecer hoy de manera particular a mis viejitos preciosos por todo ese cariño ese empeño y por aguantar a veces sin los reconocimientos que muy bien merecidos han tenido y que bueno llegarán en un justo momento estoy seguro y los sabrán saborear muchísimas gracias y pues bueno es todo por mí sigamos trabajando me tienen a sus órdenes muchísimas gracias Luis y bueno vamos a cerrar este congreso le voy a ceder la palabra a la licenciada Liliana Suárez Carrión presidenta del comité paralímpico mexicano para que dé la clausura de antes de dar cierre a esta clausura pues yo quiero reconocer los trabajos que se realizaron y igual algunos no llegaron a concretarse pero creo que se sembró y se sentaron las bases de un proceso tanto en la comisión en el comité de atletas como en los trabajos rumbo a los 50 años que estoy segura que le van a dar esa continuidad yo les decía es un trabajo que se tiene que hacer en equipo lo platicábamos en las mesas tenemos que aprender de todo lo que ellos ya vivieron aunque la historia es cíclica creo que la aportación de los atletas prioneros va a servir de mucho para poder sentar y poder edificar el desarrollo del deporte paralímpico si bien es cierto los puestos directivos son temporales es importante dejar siempre sembrado algo trascender siempre he dicho que si pasamos la vida y no trascendemos y no dejamos una huella en ese camino y dejamos una semillita sembrada para que puedan continuar pues entonces estamos pasando la vida de largo entonces hoy me siento muy contenta me siento satisfecha de este congreso porque se sentaron las bases yo estoy segura que nuestros atletas van a tomar conciencia de la importancia de tener un comité y como ayer lo mencionaba con un grupo de atletas este es su foro este foro es para ustedes los procesos las cosas que se tengan que realizar las tienen que proponer ustedes nosotros solamente somos agentes que vamos a colaborar y ayudar para que se desarrollo para que esas necesidades para que esto se venga se vengan dando y se vean favorecidos ellos el movimiento paralímpico es de los atletas todos los que trabajamos y colaboramos dentro de nos sumamos para poder desarrollar y destacar y dar a conocer los logros de cada uno de ellos de los trabajos de desarrollo hoy me siento muy contenta y la gente que nos sigue en redes me lo ha manifestado hoy Copame ya se escucha en todo México Copame a nivel internacional ya tiene una presencia no nada más de resultados sino una presencia en redes una presencia en las presentaciones en convenciones formamos parte importante y cuando vamos con los trabajos del Comité Paralímpico de las Américas todos los pedimentos del Comité Paralímpico Internacional se están atendiendo se están atendiendo hoy en día las relaciones con la Cámara de Diputados las relaciones con la CONADE las relaciones con cada una de las organizaciones civiles con las que tenemos convenio con las escuelas hemos estado ahí al pendiente tratando de seguir seguir cimentando esos lazos de unidad y dejar esa base ese cimiento importante que necesita el Deporte Paralímpico yo tengo la confianza de que al finalizar mi gestión se habrán de quedar cimientos se habrán de quedar cosas muy importantes para que le den continuidad a ese desarrollo agradezco enormemente la participación de todos todos los comentarios que hicieron nuestros ponentes todas las aportaciones que nos dieron pero también todas las que nos hicieron los participantes yo deseo que este que al culminar este congreso y el día de mañana vean con una visión diferente al Comité Paralímpico que los institutos del deporte asociaciones estatales nuestras propias federaciones todos los que formamos parte de esta familia paralímpica nos sentamos unidos nos sentamos protegidos nos sentamos cobijados entonces pues sin más por el momento bueno pues pues agradecer nuevamente y pues siendo las 18.40 del día 26 de noviembre damos por clausurado este Congreso Nacional Copambe 2020 Fuerza Paralímpica y que todos los trabajos de aquí de verdad se los lleven y les den este seguimiento y que siga fructificando el deporte paralímpico muchas gracias a todos muchas gracias licenciada y bueno lo hemos escuchado hemos llegado al fin de este primer Congreso Nacional Copambe 2020 Fuerza Paralímpica a nombre del Comité Paralímpico Mexicano agradezco a todos los congresistas el estar presentes en tan importante evento para la familia paralímpica y sorolímpica mexicana así mismo le doy las gracias a todos los ponentes que nos acompañaron compartiendo sus grandes conocimientos y sus grandes experiencias para seguir llevando el deporte adaptado a todos los rincones del país agradezco el respaldo del Comité Olímpico Mexicano el Comité Paralímpico Internacional el Comité Paralímpico de las Américas la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la Embajada de Japón en México y por supuesto la Prefectura de Hiroshima a nombre del Comité Organizador encabezado por la licenciada Liliana Suárez Carrión Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano Luis Córdoba Emanuel Garibay Alejandra Alonso mis compañeras que cubrieron el evento en redes sociales Polet Martínez y Alexia Costa así como nuestro equipo técnico Diego Llanas y Víctor Flores les agradecemos su interés y su tiempo así como sus comentarios positivos los cuales nos motivan para continuar trabajando con esta pasión por este maravilloso movimiento a título personal agradezco la confianza en mi trabajo y la oportunidad de la licenciada Liliana y el equipo organizador por permitirme a través de la tecnología acercarme a esta gran familia paralímpica cuando un ser humano se entrega a su vida con disciplina y pasión la manifestación de sus habilidades y logros transforman a una nación soy Melisa Torres me despido de ustedes y que pasen una bonita noche Tokio elegida como sede olímpica y paralímpica para el 2020 Río 2016 rompe 220 récords mundiales y 432 paralímpicos México obtiene sus cuatro primeras plazas para Tokio en Lima 2019 un nuevo virus tiene en alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo la Organización Mundial de la Salud decreta el estado de pandemia la flama olímpica llega a Japón el COVID-19 sigue cobrando vidas en todo el mundo quédate en casa es el llamado global los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 serán aplazados Tokio 2020 ya tiene nueva fecha verano del 2021 y mantendrán su nombre original cuando el universo nos invita a hacer una pausa debemos atender el llamado y entender el verdadero sentido no es tiempo de detenerse es tiempo de actuar de reflexionar de hacer cambios de transformar nuestra conciencia son muchos años los que hemos esperado por nuestros juegos trabajamos duro nos comprometimos y logramos un lugar entre los mejores del planeta no soy el único somos miles en todo el mundo hoy es tiempo de poner a prueba nuestra capacidad de adaptación de reacción y de tomar decisiones es tiempo de tener la determinación para cambiar nuestro enfoque es momento de retomar nuestras vidas con más sabiduría de prepararnos para regresar más fuertes de hacer las cosas paso a paso todo en su justo momento nuestro deber es generar un gran impacto y dejar ahora más que nunca un verdadero legal nada detiene nuestros sueños mucho menos nuestra lucha rumbo a Tokio solo pienso en mi responsabilidad trabajo en lo que puedo hacer ahora y rediseño mi planeta visualizo lo que soy capaz de hacer aquí ahora y por supuesto lo que haré cuando todo esté en calma ya fuera en mi corazón y mi mente está Tokio 2020 solo bastó con enfocarme en lo que he trabajado desde años atrás y en lo que deseo así que tomo la decisión de alcanzar el éxito cada día trabajo en lo emocional visualizo triunfando en Tokio 2020 mientras abrazo a los que están a mi lado ahora ya habrá tiempo de abrazarnos todos deseo tanto el momento de llegar a Tokio abrazar a mis adversarios sentir y honrar nuestra fortaleza y celebrar juntos el gran momento que compartiremos visualizo como esa fuerza entra en mi no hace falta una barra unos discos un banco mi mente repite una y otra y otra vez cada parte de mi entrenamiento y me lleva justo a mi competencia solo pienso en competir lo deseo más que nunca trabajo en adaptarme a esta realidad superando cualquier tema el secreto está en ser capaz de superarme a mi misma estoy enfocada en subir una vez más a lo más alto del podio para orgullo de mi México todos los días escucho nuestro himno nuestro himno nacional mexicano faltan 273 días para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 estoy convencido que esperar hace más sublime el deseo y lo hace más poderoso todo es posible con el enfoque correcto México es un país de guerreros y guerreras que sabemos adaptarnos a cualquier circunstancia México es fuerza todos somos México del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021 la gran celebración global de la resistencia humana nos vemos en Tokio 2020 nos vemos en Tokio 2020 ¡Gracias!